Pero amigos, la vida de un gato no es tan fácil como parece. Y ya sé que me van a estar juzgando cuando vean este vídeo. Van a decir, ah, qué gato tan flojo, que se la pasa durmiendo todo el día. Pero no se dejen llevar por las apariencias, porque solo son eso, apariencias. El gato catfluencer como yo, pues sí tiene que guardar las apariencias, porque si no, pues, ¿de qué vivimos? Así que tengo que guardar mi mejor perfil. Creo que este es mi mejor perfil y esta es mi mejor posición para hacer la dormición. Así que Adri tiene que estar lista con la cámara para sacarme fotos y publicarlas en mis redes sociales. Así que esto no se trata solo de dormir, también hay que guardar una buena pose. Entre más graciosa la pose, mejor así tenemos más patrocinadores. Que se sepa que no todos los gatos somos como él. Algunos sí trabajamos. Borra esto, Adri, no lo vayas a publicar. Es una vergüenza para todos los gatos. Algunos sí hacemos cosas que no solo consisten en dormir. Ándale, osa, ¿quién osa despertarme? Órale, órale, ¿qué estás haciendo? Te huelen las patas. Sí, amigos, como les dije, la vida de un gato no es fácil. A veces nos enfrentamos a críticas, pero no importa, siempre vamos a tener haters. Ay, por favor, yo no soy un hater. Ay, les digo, amigos, la vida de un catfluencer no es fácil. Hay que lidiar con todo tipo de gatoanalidades. Bueno, ahora sí, seguimos. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ¿para qué finjo? Tienes razón, soy un gato flojo. Y sí que se trata de hacer como famosillo. Pero no soy más que un gato amarillo. Pero algunos sí me quieren, ¿no? Porque tengo cara bonita. Eso es lo importante. Y que te quieran y que te cuiden. Eso es lo importante, mejor. Eso es lo importante.